La palabra de Dios Leo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 Andad sabiamente para el colón de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lindo consejo, ¿no es cierto? El otro día estaba en un vuelo cuando advertí que una de las azafatas tenía una inusual sonrisa de satisfacción. ¡Qué fantástico! Pensé. Está de buen ánimo en un vuelo que sale tan temprano. En ese momento me di cuenta de que la visión de una persona sonriente era algo inusual. ¿Por qué es así? ¿Por qué las personas felices son la excepción y no la norma? Y eso que existe la posibilidad de que la azafata estuviera sonriendo a las 6 y 30 de la mañana, porque se le paga para hacerlo, lo que indicaría que nadie en ese avión era realmente feliz. Ahora si lo piensas por un momento, eso nos dice mucho acerca del mundo en que vivimos hoy. Nos damos cuenta cuando alguien está contento a nuestro alrededor, porque es la excepción a la regla. Nos hemos acostumbrado tanto a las personas infelices que tienen graves problemas que nos sorprende gratamente encontrar a alguien que destila un poquito de luz. Y enseguida nos sobreviene la suspicacia. Vamos, pensamos, nadie puede tener tanta felicidad. Sospecho que aquí está el fondo de lo que estoy tratando de decir. Las personas advierten tu presencia cuando estás alegre. En buena medida atraes la atención adecuada y te abre puertas que son imposibles de abrir para otras personas. Además, escucha lo que dice Pablo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Es obvio que no nos referimos tan solo a una sonrisa en el rostro, sino a todo el paquete, a tu comportamiento. Son las palabras que dices y la manera en que las dices. ¿Y por qué ser tan agradable con personas que prácticamente no conoces? Pablo lo dice en el versículo 5. Para andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es posible que Pablo tan solo pretendiera que todo el mundo fuera agradable. Pero no creo que ese sea el verdadero sentido de este pasaje. Habla de algo más que buen humor. Tu objetivo como cristiano no es solo hacer más agradable el día de alguien o hacerlo sentir cómodos con tu presencia. La razón por la que sazonamos nuestras palabras con gracia, además de que es lo correcto, es abrirle las puertas a la oportunidad de conducir a alguien a Cristo. Usa un poco de sabiduría, dice Pablo, porque no tienes mucho tiempo. Nunca se sabe cuándo tus palabras amables, tus palabras sabias, tus palabras cuidadosamente elegidas, van a incorporar a otra persona al reino de los cielos. No se trata solo de ser amable, sino de ser sabio y de usar nuestras lenguas para la gloria de Dios, llevando a otros a una luz de esperanza. Gracias por ver el video.